Es que ahora es cuando tengo dinero, ahora es cuando tengo capacidad de poder gastarlo. La pena mía es que no me lo he podido gastar y haberlo tenido terminado en esta época. Todo este tipo de cosas hay que sacarlo mediante licitaciones porque la ley de contrato no te permite gastarte el dinero de aquella manera. Tienes que tener tu proyecto, tienes que sacarlo a licitación. Es un procedimiento que quieras o no en las actuaciones que tengamos que hacer. Pero también contar con hechos. Si yo sigo siendo alcalde, vaya a contar a partir de este próximo año con el mínimo 50% de vuestro dinero que pagáis como contribución, tanto en basura, como en impuestos de vehículos, como en los IBI, este 50% como mínimo se va a reinvertir en la zona. Por lo cual, vayamos a elegir vosotros mismos lo que queréis hacer, qué prioridades le vais a dar y le vamos a dar, bueno, pues vais a gobernar como tenéis que hacer, vais a gobernar vosotros mismos vuestro propio dinero.